Hoy, esta receta de zapallitos rellenos, estos zapallitos que no son tan comunes de ver en otros lugares porque es muy parecido como al zucchini más italiano, pero estos son los zapallitos que me hacía mi mamá en esos almuerzos cuando volvíamos del colegio. Cuántos recuerdos de esos almuerzos mirando la televisión en blanco y negro. Vamos a empezar cortándolos. Lo único que hago es cortarlos a la mitad de forma transversal y directamente los vamos a blanquear. ¿Qué es blanquear? Agua hirviendo, mucha temperatura, o sea, a 100 grados, sal. ¿Cuánto acá? Mirá cómo levanto. ¿Cuánto acá? Tres minutos. Es porque después yo quiero sacarles el relleno y obviamente recuperarlo. Van a ser parte. No es solamente la carne picada. No se tiraba nada. Todo se aprovechaba. Los dejamos acá. Tres minutos va a ser suficiente. Y quiero empezar con el relleno. Vamos al fuego. ¿Qué tenemos para nuestro relleno? Cebolla. Un poco de aceite. Siempre empezamos igual con la cebolla sudando. No necesariamente tiene que tomar color. pimiento colorado o verde. Y ahora sí, también un poquito de sal acá. Tapo para que vuelva a tomar buena temperatura. Acá ya se está cocinando la cebolla y el morrón. Va perfecto. Pero acá al lado que tengo los zapallitos, mire cómo hierven. Yo quiero mirar solamente una cosa. Ya están para sacar. Importante, cuando los sacamos, yo los voy a poner sobre un paño para que se escurran. Pierdan el agua. No hay que cocinarlos demasiado. Después tienen que mantener esa forma para contener el relleno que le vamos a poner. Y además después tienen otra cocción, que es ir al horno. Pero acá ahora tenemos que poner el ajo. El ajo y el perejil, que es el aroma y el sabor más característico que tengo de los zapallitos. No quiero muy grande, así que lo vamos a cortar chiquitito y lo voy a cocinar menos que lo hacía mi mamá. A mí me gusta que se sienta el ajo y que haya ajo, pero mucho menos cocido. Ya tenemos la cebolla, ya tenemos el morrón dulce. Ahora el ajo. Todo esto con un poco de aceite. El ajo. Poca cocción. Poca cocción para mí. ¿Qué voy a agregarle? Carne picada. Estas recetas, como te dije, de la carne picada, hacen acordar mucho a mi mamá. No solamente sus empanadas eran de carne picada, sino los rellenos de las pastas, de las verduras. Había mucha presencia de la carne picada. Y me acuerdo cuando me mandaba a comprar la carne picada, a la carnicería, me decía, pedí tal corte y que te lo pique. No era comprar la carne picada que ya tenía hecha el carnicero. Era elegir un corte del cuarto trasero y hacérselo picar. Esto se tiene que cocinar apenas un poco, después va a llevar más cocción. Lo dejo acá. Vamos a ahuecar. Ya están fríos. Para eso, siempre te recomiendo, después los vamos a exprimir, porque no quiero agua. Estos zapallitos tienen agua, bastante. Entonces, lo que hacemos es, con una cuchara, muy fácil. Mirá, esto es lo que te quiero mostrar. Es muy importante sacarle toda el agua. Mirá la cantidad de agua que tiene. Esto, la verdad que no está bueno en el relleno. Lo que queremos es el sabor del zapallito. Bien seco. No tengo nada de agua. ¿Semillas? Sí, se las dejamos. Esas semillas son parte del relleno. Y ahora sí, vamos a ir agregando los ingredientes que ya tenemos. La carne picada, que ya la tenemos. No es pasarla de cocción. Ya está. Lo único que quiero es probar si tiene suficiente sal. nos falta sal. Y nos falta pimienta. Vamos a ir ahora con la carne. El relleno ya va a estar completo cuando le agreguemos ahora los huevos y pan rallado. miga de pan. ¿Cuánto? Vamos a poner. A ver. Solo lo que necesitemos. Te tenés que dar cuenta. A ver, es solo para ligar, para sacar un poco de humedad. No queremos mucho, ¿eh? Miga de pan. Que acá la que tengo hecha está hecha con pan viejo. Está procesado y nada más. Mirá, ves que hay pedacitos más grandes, más chicos. Algo de la corteza del pan. Que lo dejé. Todo lo dejo. Me falta el perejil. Fundamental en la cocina de mi mamá, el perejil. Que antes ibas a la verdulería y te lo regalaba. Yo me acuerdo, terminaba de hacer la compra, ¿eh? Compraba la fruta, las verduras. Le decía, ¿me puede dar un poco de perejil? Y te daba un ramo enorme. No, no, deme menos, porque la verdad que después se te pone feo. Mejor ir a buscar tres veces a la semana el perejil a la verdulería. Ahora, picamos. Ahí. Bueno. ¿Qué le pondrías? Podrías agregarle queso rallado perfectamente. Pero mi mamá los hacía con un queso que hoy ya no se ve tanto. Es el queso cuartirolo. Quiero mostrarte acá. Mirá. Ese queso que arriba yo siempre dije que era esto. Después, bueno, es una fécula que se le pone. Y este es el queso que se comía también de postre. ¿Cómo me acuerdo de la infancia con este queso? Uno de los postres preferidos era el queso cuartirolo con dulce de batata. Me tenté. Me falta. Tengo los zapallitos, tengo el relleno. Rellenamos y ya te muestro cómo quedan terminados. Me falta. Me falta. ¡Gracias! Vamos arriba, un poco de pan rallado, esto va a dorar un poquito cuando lo pongamos al horno, le saca esa humedad de arriba, así que siempre me acuerdo de los zapallitos con esa corteza de pan que hacía mi mamá, Catalina, Cata, Cati. Bueno, tenemos estos zapallitos y ahora lo que tenemos que hacer es ponerlos en el horno, que se derrita el queso, que se funda, que se gratinen un poco y van a estar para servir en el almuerzo. Albóndigas con puré, esos almuerzos de la vuelta del cole, esas albóndigas grandes, ahora vamos a hacer, pero primero tenemos que empezar con una salsa donde se cocinaba. De vuelta, mi recipiente para cocinar de cobre, ya lo tengo un poco caliente, vamos a empezar siempre con un sofrito, ¿qué ponemos para el sofrito? Estoy testeando que esté caliente, está caliente, vamos a poner aceite, aceite de oliva, me gusta, cebollas, siempre empezamos por acá. Siempre empezamos por acá. Bastante cebolla porque es una salsa y además estas cebollas, estos pimientos son la salsa y como la guarnición. ¿Con qué comíamos esto? Siempre era o arroz o puré de papas. Hoy elegí el puré de papas que la verdad era la forma que a mí más me gustaron siempre. Quiero cortar las zanahorias. Mientras vamos cocinando, las vamos a agregar. Se me escapó una acá. ¿Escuchan este ruido? Esto de cobre, cuando tomó temperatura no la bajamos más. Quiero que escuchen este ruido, el sonido. Voy a poner un poquito de sal. Así. ¿Por qué elegí este corte de la cebolla? Es casi como una guarnición. Quiero que se vea. Lo mismo que la zanahoria. Elegí un corte grande. Vamos muy bien. Quiero llevar las zanahorias. Y ahora ya nos vamos a hacer las albóndigas. Nuestras albóndigas de carne. Carne picada vacuna. Es lo que yo tengo acá. Yo después, con el tiempo y en la cocina, me di cuenta que agregarle un poco de carne de cerdo, también picada, queda muy bien. Así que empiezo por acá, mezclando las dos carnes. Mezclándolas bien. ¿Qué le vamos a agregar? Viga de pan. Acá no tiene que estar tan seco el pan, ¿eh? Ven que lo tengo sin corteza. Un pan, o sea, la miga. Después vamos a ver si necesito más. Creo que con esto vamos a estar bien. Un poco de leche para mojar el pan. Y voy a agregar primero un huevo. Todo esto para ligar. Escucho que va bien, ¿eh? Escucho ese sonido que tiene que haber. Ahí se está cocinando. Fantástico. Bien. Me gusta, me gusta. Me gusta cómo está quedando, ¿eh? ¿Qué le voy a agregar? Perejil picado. Ajo picado. Dos dientes de ajo picado. Bien picadito, ¿eh? Porque lo vamos a incorporar. Y acá tengo el aroma de esas albondias. Me falta sal y pimienta. Nada más. Y ya mismo le voy a poner. Vean. Sal. Pimienta. Acá amasamos un poquito. Y vamos a armar las albóndigas. No puedo descuidar acá. Está tomando un poco de color, ¿eh? Y eso es lo que quiero. Es lo que busco. Genial. Adentro. Vamos a ponerlas acá. Mirá. ¿Cuánto las albóndigas? Bien grandes. Después hay que cocinarlas bien despacio. Bien despacio dentro de la salsa, ¿eh? Mirá. Ahí. Mirá. Mirá que albóndiga. Aparte, si las hacemos muy chiquitas, se secan, se tienden a secar. Obviamente hay que cocinarlas bien. No se pueden comer si no están totalmente cocidas. Darle esta formita. Ya tengo todas armadas. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Tengo acá. Se dije que las vamos a cocinar dentro de la salsa. Acá hay color, ¿eh? Hay color ya. Hay color. Hay mucho aroma. Tengo que agregarle un poco de vino. Blanco. Mirá. Cuando evaporó el alcohol, que en este caso fue muy rápido, ¿viste? La temperatura que había. Ya casi no hay más alcohol. Ahí sí agrego puré de tomates. Me quedó mucho, ¿eh? Voy a hacer algo que hacía mi mamá. Mirá. Nunca quedaba nada. Había que limpiar. Ah. Limpiamos hasta lo que había acá adentro. Todo. Todo se usaba. Bien. Ahora, unas hojitas de laurel. Unas hojas de laurel. Condimentamos, porque nos va a faltar. Sal. Pimienta. Buenísima. Esta salsa. ¿Y qué vamos a hacer? En lugar de poner las albóndigas directamente acá, que podría ser una opción, y ahí dejarlas cocinar de forma lenta, despacio. Acuérdate que tiene que cocinarse todo. Yo lo que elegí es dorarlas. A mi mamá le gustaba dorarlas, porque después la albóndiga queda por fuera, se carameliza, y adentro lo que va a pasar... Ahí está, hay temperatura, ¿eh? ¿Se escucha? Adentro tienen que quedar tiernas, cocidas, pero bien tiernas. Y además, otra cosa, que cuando hacemos esto de dorar la carne, el sabor va a ser totalmente diferente que si yo las pongo a cocinar directamente. Acá estoy logrando lo que quiero, que es este color. Bueno, ya tenemos el aroma de todo lo que pusimos, de la carne, del ajo, del perejil, acá. Hay dos aromas, uno este, y te juro que este es totalmente diferente. Cuando los unamos, van a quedar geniales. Ya están. Están calentados. Mirá el color que tienen y el aroma increíble. ¿Qué le puedo hacer ahora para todavía que tenga más sabor y recuperar todo lo que tengo acá? Es agregarle un poco de vino, que ya la receta de la salsa lleva apenas un poco. Con esto que voy a lograr es que toda esa caramelización de la carne, todos esos aromas, todos esos sabores, vayan a la cacerola. Y ahora sí, vamos a la salsa, que ya está caliente. Espectacular. Lo que tengo que lograr ahora es que cada una de las albóndigas me queden cubiertas por la salsa, porque se tienen que cocinar. Porque con eso que hicimos no fue suficiente. Yo lo hice más que nada, te repito porque es importante, para que la carne caramelice acá y tenga mucho más sabor. Dejamos que se cocine ahí, despacio. ¿Y con qué las vamos a acompañar hoy? Te dije, con puré. Para mí es la guarnición ideal. La tengo acá. Mirá, caliente. Puré, las papas cocidas enteras. Si lo haces con cáscara, mejor. Partiendo de agua fría, cuando las pinchás y están listas, que el tenedor, que la papa se cae, que no viene con el tenedor, ahí las pizás y le agregamos manteca, leche, sal, pimienta y nuez moscada. Este es mi plato. Esto pesa, pesa. Vamos acá. Y quiero ya servirlas. Así van a ir a la mesa. Pero primero me voy a servir el mío. Vamos a hacer así primero. A ver. ¿Cuántas te dije por porción? Dos o es poco. Dos o es poco. Tres. Un poco de esto. Estas verduras son la guarnición. Después seguimos sirviendo. Pero, ¿sabés qué? Ahora lo que quiero hacer es... Mirá estas albóndigas. Quedaron tiernas. Albóndigas, un poco de salsa, un poco de puré. Era así. Lo soplo porque me voy a quemar. Almuerzo con los tres chiflados. Quiero prender la tele y que estén ahí. Ahora en color. Hace muchos años en blanco y negro. ¿Qué te parecieron esas dos recetas que elegí, que me hacen acordar tanto a los almuerzos cuando volvía de mi colegio en la primaria? Zapallitos rellenos. Rellenos con esa carne, pero aprovechando también lo que tiene el mismo zapallito, que después van al horno con el queso fundido. Y por otro lado, esas albóndigas de carne con la mejor guarnición para mí, que son el puré, porque el puré, las albóndigas y la salsa. Me acuerdo comer ese plato mojando el pan. Siempre te voy a decir que no hay nada como lo que hacemos en casa.